Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, se dice de poco Soy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, se dice de poco Soy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene un poco Que me come, poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me come, poquito a poco Soy tan enamorado de la negra Tomasa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, se dice de poco Trai e patoo la mira Tomasa